No fue ningún momento que perdí Fue quizás un abismo que hay en mí Sé que lo que ahora digo me dejará sin ti Pero he sido en un rato muy feliz No es cuestión de culpar al empedrado Y de decir que he sido desgracia He pasado unas horas cerca y lejos de ti He sido en ese tiempo muy feliz Nunca sentiré lo que sentí allí Sus dedos en mi espalda Sus manos sobre mí Sus labios en los míos En un beso sin fin Su cuerpo en mi cuerpo Su calor Su vida en la mía Sin rencor La vida no ha cambiado de color El tiempo no ha pasado entre tú y yo Y lo que ha pasado así Duelo No te sentiré No te sentiré No te sentiré Lo que sentiré Lo que sentiré Lo que sentiré Sus dedos en mi espalda Sus manos sobre mí Sus labios en los míos En un beso sin fin Su cuerpo en mi espalda Su cuerpo en mi espalda Su calor Su vida en la mía Sin rencor La vida no ha cambiado de color El tiempo no ha pasado entre tú y yo Lo que ha pasado así Es la muerte Es la muerte La muerte Dela Amén